Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que me gustaría agradecer es el trabajo del conjunto de los militantes y las militantes que hacen posible la realización de esta fiesta. Así, así mejor. Lo primero que me gustaría hacer es agradecer el trabajo del conjunto de los militantes y las militantes que hacen posible la realización de esta fiesta que se levanta pulso y que se convierte no solamente en un evento del Partido Comunista, sino que se convierte en una referencia para el conjunto de la izquierda y para muchas de las luchas populares que despliega nuestro pueblo en nuestro país. Y es importante. Creo que las organizaciones sirven, las organizaciones son útiles y las organizaciones perviven por la voluntad de sus miembros. Y yo quiero reconocer el trabajo que se hace todos los días. Y además, para mí, bueno, pues ciertamente no es una... hoy no es una mesa redonda fácil. Pero, por otra parte, sí me siento en un lugar muy acogedor para mí, donde he dedicado muchos años de mi vida y de mi militancia, de la que no reniego ni un día ni un minuto. Porque me dio la oportunidad de poder conocer lo que significa la camaradería, de poder conocer lo que significa poner por delante los intereses del pueblo y de poder conocer a los héroes y las heroínas que hicieron posible que hoy nos podamos reunir aquí sin que tengamos que poner a nadie en la puerta para avisarnos de que nos van a desalojar. Y eso es un privilegio para mí. Y, evidentemente, bueno, pues aprobé algunas asignaturas. No me saqué el título de comunista, pero tengo muy buenos amigos y compañeros en el Partido Comunista. Y eso creo que es importante para entender alguna, a lo mejor, algunas de las reflexiones que yo puedo intentar verter aquí hoy. Creo que lo primero que debo hacer como organización es agradecer la posibilidad al PC de poder tomar la palabra en este acto. No es algo que últimamente esté muy de moda, que nosotros podamos hablar. Nosotros seguimos creyendo que el resultado de que exista un gobierno de coalición es el resultado del impulso de las clases populares que encontraron una vía de expresión política. No nos sentimos especiales. Creemos que hicimos una aportación dando vía a las clases populares en un momento en el que veían claramente que en el arco parlamentario se defendía el modelo neoliberal. Tampoco nos lo inventamos nosotros, ¿eh? En nuestro país, en los últimos 40 años, hubo otro momento en el que también hubo un intento de poner en solfa al bipartidismo porque era el modelo político que sostenía el modelo neoliberal. Que planteaba que la oligarquía había roto el pacto histórico, que no están dispuestos a respetar ni los derechos sociales ni el pacto territorial y evidentemente que siguen defendiendo una institución patriarcal como la monarquía y una lógica reaccionaria de desarrollo como el que hemos estado viviendo en las últimas décadas. Y que era necesario plantearse un modelo diferente de construcción de la Unión Europea donde los intereses de las clases populares y de la clase trabajadora estuvieran por delante de los intereses de los grandes monopolios. Pero eso no sale gratis. Y el primero que lo hizo en una fiesta, en el año 96, lo pagó caro. Quien le mira los ojos a la oligarquía y le dice nosotros sabemos que habéis roto el pacto y entonces tenemos las manos libres para plantear abiertamente que tenemos un proyecto republicano al servicio de las clases populares de nuestro país se paga caro. Y nosotros y nosotras queremos seguir pagando ese precio. Porque lo que no podemos seguir pensando es que podemos avanzar en el proceso de democratización del Estado pensando que nos van a bailar el agua desde los medios de comunicación o desde una judicatura que son la reacción. O acaso hoy no vamos a decir hoy no decimos la ley de memoria histórica es que estaba mal redactada. Por eso los jueces del juzgado central del juzgado que hoy deniegan la recuperación de los restos que están en cuelgamuros no es porque sean unos fachas con toga. El problema era la redacción de la ley. Seguro. Seguro. Nosotros y nosotras lo que creemos es que hay que asumir la batalla que nos están planteando. Que existe un monopolio mediático que está imponiendo la agenda política en este país y que si queremos ser una fuerza transformadora un espacio transformador necesitamos independizarnos de la agenda de los medios. Los marcos y las conclusiones no se pueden imponer en los platos de televisión sino en el seno del conjunto del movimiento popular. Y eso va a tener un precio. Y eso va a tener un precio. Y nosotros, por supuesto, que hemos cometido muchos errores. Todos, todas las organizaciones sociales que planteamos la emancipación de las mayorías. Claro que hemos tenido errores. Pero miramos para atrás y qué ocho años más buenos y qué susto le hemos metido a la oligarquía. Tienen el susto en el cuerpo todavía. Y tienen el susto en el cuerpo y además no se les termina de quitar. Porque a pesar de que en las últimas municipales y autonómicas hemos sufrido una derrota severísima. Severísima. Para los intereses de las clases populares. Ojo. Que aquellos que hayan salido diciendo que han tenido buenos resultados electorales con mayorías absolutas del Partido Popular o del Partido Popular y Vox se pueden guardar su opinión donde les quepa. Nosotros y nosotras hemos venido a defender los intereses de los sectores populares. Y hemos demostrado que se puede generar un espacio político que no solamente es capaz de desalojar a la derecha sino que cambia el paradigma del modelo neoliberal. Que eso es lo que ha conseguido hacer Unidas Podemos durante la última legislatura. Nos han hecho repetir cuatro veces las elecciones. Podemos analizar y buscarlo. Bueno, que llega el momento de que nos ahogamos la autocrítica. Tenemos que hacernos una autocrítica severísima. Es cierto. La verdad es que en estos ocho años ahora lo estoy disfrutando mucho más. cuando pasaban las cosas al principio siempre era menos de lo que esperábamos. Y cuando nos metimos con 70 diputados en el Congreso era poco. Y además resulta que le habíamos dado el sorpaso si sumábamos los votos de Izquierda Unida y Podemos al PSOE. Ellos sí sumaron los votos nosotros no pero ellos sí. Ellos sí los sumaron. Y luego llegaron las de junio y había quien decía es que son muy malos resultados porque claro como os habéis juntado con los comunistas pues ya se sabe quien se junta con los comunistas le sale caro. Quien defendía eso ya no está en nuestra organización obviamente. Pero es evidente que habían pasado cosas durante esos seis meses. Es que durante esos seis meses hubo una campaña para la persona que estaba llamada a ser la posible ministra de Justicia en este país que era Vicky Rosel y tuvo una conspiración mafiosa que tuvo una repercusión mediática. ¿Qué fue lo que tuvo más peso para los resultados electorales? Las campañas mediáticas contra un espacio político impugnador de la oligarquía o que íbamos con los comunistas. Yo tengo claro cuál fue cuál fue el motivo de lo que ocurrió en ese momento y tengo muy claro que tenemos que ser conscientes de la batalla en la que estamos y quiénes son nuestros adversarios y que por mucho que metamos la cabeza debajo de la tierra la mafia es la mafia y eso no lo vamos a poder evitar y por mucho que queramos pintar de demócrata al Partido Popular el Partido Popular es el partido de Martín Villa el criminal de Vitoria es el partido de Manuel Fraga el asesino de Julián Grimao y eso no podemos olvidarlo porque una y otra vez le sale por todos los poros en la política que hacen porque sienten aversión a la soberanía popular y nosotros tenemos que pensar qué pasa con el bloque democrático en España el bloque democrático siempre ha sido un bloque accidental la primera república no había republicanos había demócratas lo que pasa que los demócratas se dieron cuenta que la democracia era incompatible con el régimen monárquico que es lo que nos están diciendo acaso cuando dicen que los jueces tienen que elegir a los jueces que quieren que haya un poder autónomo en el seno del Estado al margen de la soberanía popular y como decía como decía Zarzalejos hace poco porque la justicia en este país se administra en nombre del rey y eso no es un aforismo sino un hecho político y eso significa que tenemos que asumir que para superar la contradicción social para superar la contradicción nacional para reconocer este país como una realidad plurinacional para avanzar en la nueva ola de derechos feministas para entender que tiene que reconocerse los derechos de la naturaleza eso es incompatible con un poder monárquico que existe en el Estado y que no reconoce los resultados electorales porque qué es que no se renueve acaso el Consejo General del Poder Judicial sino que hay sectores en el Estado que no reconocen el resultado de las urnas vamos a seguir tapándonos los ojos o vamos a empezar a plantearnos en serio cómo podemos abordar la democratización del Estado yo creo que por ahí podemos encontrar algo y quiénes son quienes van a poder articular ese proceso de democratización cuál es cuál es el elemento más educativo para la clase trabajadora a la hora de participar del proceso político votar ha sido más útil que sindicarse en los últimos cuatro años ha subido el salario mínimo un 47% algo que el movimiento sindical con el nuevo modelo no era capaz de empujar se ha recuperado la capacidad de que los convenios colectivos no se deroguen cuando se acaba el periodo la ultraactividad como un elemento fundamental que permite a la clase trabajadora pelear no se trata de que nosotros le solucionemos las cosas a la clase trabajadora se trata de que le demos herramientas para que tenga capacidad para poder emanciparse de eso se trataba desde el principio cuál es por eso el principal problema que tiene la reforma laboral que si se reconoce la igualdad salarial de los trabajadores de la empresa matriz y de las subcontratas pero no se reconoce las mismas condiciones de convenio y qué significa eso que si hay una huelga en la empresa los de la subcontrata no participan porque sus condiciones no están en la pelea si hay cosas importantes que tenemos que seguir peleando en el ámbito del trabajo y si nos hemos dejado pelos en la gatera cuando fuimos a aprobar una reforma laboral que quizás alguna cosa más también podíamos haber arrancado imperdonable solo con el solo con la ultraactividad de convenios solo con la ultraactividad de convenios merecía la pena votar a favor solo con la ultraactividad de convenios aunque no viniera nada más pero eso no significa que no seamos capaces de tener una visión crítica de cuáles son las deficiencias que tenemos y con la nueva ola de derechos feministas ¿qué hacemos? cuando llegan los jueces los fachas con toga y hacen campaña nosotros nos escondemos y decimos y decimos que en ese momento claro el problema es la norma pero vamos a ver no hemos visto cómo se están interpretando los escudos sociales en los juzgados de este país o qué no hemos visto cómo han interpretado los contratos de hipoteca en este país durante la última crisis o qué no estamos viendo cómo interpretan la ley de memoria histórica o qué no tiene algo que ver esto con que tengan ocupado y tomado el consejo general del poder judicial o qué y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a plantearnos las cosas es decir no se trata de que nosotros vayamos a las instituciones a solucionarles las cosas a la gente vamos a representar intereses y el parlamento es un campo de batalla pero el gobierno también es un campo de batalla porque el PSOE sigue enfermo del neoliberalismo y nosotros claro que vamos a hacer y vamos a empujar el bloque democrático pero sabiendo que en ese no de ese gobierno tenemos que dar la pelea y mirad en tiempos en los tiempos que corren es necesario defender defender lo evidente defender lo evidente y para mí ahora en Europa la primera prioridad me voy la primera prioridad para cualquier persona que sea demócrata es cumplir con algo que se decía que hay que estar en contra del fascismo y de la guerra y por eso para mí para mí lo más doloroso es que todavía no hayamos sido capaces de poner en pie un movimiento por la paz que reclame el alto el fuego inmediato bilateral incondicional y que se resuelvan las cosas en una mesa de negociación no echando más leña al fuego y enviando armas que avivan un conflicto prosi donde solamente se defienden los intereses de los Estados Unidos mirad nosotros yo no voy a hablar de sumar es un partido nosotros respetamos su organización respetamos sus órganos y lo único que esperamos es que se nos respete a nosotros que se nos respete nuestro derecho a asistir nosotros creo que vosotros y vosotras nos entendéis bien desde que yo empecé a militar con 14 años siempre han querido disolver las organizaciones donde yo milito esta es una más pero hasta ahora hasta ahora no han podido conseguirlo muchas gracias